El gobierno municipal de Mazatlán reconoció que el proyecto de las arañas, un sistema de transporte jalados por caballos, no es viable para el centro histórico. Y quiero manifestar respecto a ese tema que nosotros reconocemos y admitimos y admiramos la inversión, bienvenida a la inversión de empresarios, pero siempre ajustada a derecho, ajustada a la ley. Ese proyecto no es viable ahí en el centro histórico, tenemos que cuidar mucho el centro histórico, están las calles angostas y nos costó mucho trabajo el consenso y la aplicación de lo que ahí se mejoró bastante y creo que no es viable. El alcalde Joel Bousiegues reiteró que el ayuntamiento no ha recibido ningún permiso para la operación de este sistema de transporte. Además, recordó lo que dice la ley de tránsito sobre este polémico tema. Nosotros no hemos recibido la solicitud correspondiente hasta ahorita de ningún permiso de concesión para un medio de transporte, incluso es una inversión privada, pero no está sustentada jurídicamente. Le voy a dar el fundamento que tenemos. La ley de tránsito, artículo 125, señala lo siguiente. Ya lo conocen ustedes, seguramente dice aquí, los vehículos de tracción animal tienen prohibido circular por las calles o caminos de intenso tráfico y en el primer cuadro de las ciudades. Eso dice la ley de tránsito en el estado. Respecto a la construcción de caballerizas entre las esquinas de la avenida Alemán y la calle Aquiles Cerdán, se informó por parte del director de planeación en el municipio que la obra está suspendida debido a que no se había realizado el trámite correspondiente de uso de suelo. Esas instalaciones es una sociedad, eso es una SA, que empezaron ahí ellos ya a construir, cuando nosotros llegamos vimos que no tenían el permiso correspondiente, procedimos a la... ¿No es parte del ayuntamiento? No, no es parte del ayuntamiento. No ha sido concluido, no fue establecido y procesado, por eso se detuvo. La suspensión está suspendida. Sin embargo, el presidente municipal dijo que hay otras alternativas para este supuesto proyecto, como la operación de calandrias eléctricas en proyectos venideros como el Parque Central o Avenida Bahía, por ejemplo. Con imágenes y la edición de Gustavo García, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.